Véis que nos gusta traer entrevistas especiales aquí al canal y yo creo realmente que hoy tenemos una de las más especiales porque tenemos una historia de superación, tenemos una historia de superación dentro del mundo del deporte y la verdad es que estoy muy orgulloso de la persona que os voy a poder presentar a continuación muchos seguro que la conocéis, otros muchos no y ahora pondremos un poquito en contexto bueno, advertir que por supuesto os estoy leyendo en el chat para cualquier pregunta, cualquier cosita que vayáis comentando buenos días gente, muy buenas, Hadley, ¿cómo estamos? Pero bueno, hoy vamos a charlar con Loida Zabala que la verdad su historia de superación es espectacular y nos va a contar un poco en general y a mí lo que me gustaría tener con ella es una reflexión sobre la vida y estar aquí un poquito con vosotros compartiendo ideas, pensamientos y todo esto ligado al mundo del deporte que sabéis que es un poquito lo que nos une yo creo que ya me está escuchando, no sé si ya la pillo lista, yo creo que sí, sinceramente voy a ir bajando ya también aquí un poquito la música para que todo el mundo la veáis y para que la podáis ver Loida, ¿me escuchas bien? ¿qué tal? ¿cómo estás? Sí, estoy bien, ¿me oís bien? Sí, yo te escucho perfecto, te escucho perfecto, va todo genial, además tienes un equipo o sea, me refiero a que pocos youtubers, o sea, yo lo tengo aquí todo bien montado pero tú parece que en tu casa también lo tienes bien montado Bueno, digamos que hacía directo con un pseudónimo anónimo Ah, ¿sí? Ah, vale, bueno, a ver, no te voy a pedir que lo desveles, por supuesto No puedo Vale, vale, no, yo no digo nada Pero me encantaba, vamos, me encantaba Nada, pues oye, encantado nosotros sí que estamos de que estés aquí un poquito en el canal porque la verdad es que sacar un ratito para charlar contigo, la verdad, es que es un placer Vamos a empezar un poco, cronología, de todo lo que está ocurriendo en estos últimos días con tu vida pero vamos a empezar un poco desde el principio para la gente que ahora mismo a lo mejor no te conozca, por lo que sea ¿Quién es Loida Zabala? Uy, Lozano, aquí pone Zabala, perdóname, he escrito el mal rótulo, perdóname ¿Quién es Loida Zabala? Pues una persona que le encanta vivir cada momento, que le encanta ponerse metas y retos de vida, deportiva y laborales Justo, porque para la que no te conozca, obviamente eres un atleta que practica la halterofilia lo llevas practicando muchísimos años y has sido campeona de Europa, campeona del mundo ¿De dónde te nace esta afición por la halterofilia? Pues mira, a los 11 años empecé con una mielitis transversa, me quedé en silla de ruedas y desde entonces empecé a hacer mancuernas y demás y a los 18 años me dijeron, oye, si te gustan tanto las mancuernas, ¿por qué no haces halterofilia? Yo no sabía ni lo que era y pues ya llevo 17 años enganchada al mundo de la fuerza y es mi pasión, sin duda Claro, porque obviamente continúas compitiendo a nivel internacional, por supuesto ya has estado en cuatro Juegos Olímpicos, por eso digo que seguramente hay mucha gente aquí que te conozca otra gente que a lo mejor los pequeñitos no pero es verdad que ahora estás entrenando, estás compitiendo y también quería aprovechar porque es verdad que hace relativamente poco se hacían viral también unas noticias de que, y sobre todo lo hacías tú público en redes que habías recibido un revés en cuanto a tu estado de salud porque te habían diagnosticado un cáncer de pulmón, si no me equivoco, ¿no? Sí, es una neoplasia maligna que se ha diseminado también al cerebro por el momento y bueno, me hicieron muchas pruebas y pues es una mutación genética que yo, sin ser fumadora ni nada, fíjate cosas que pasan pues al final hay un tratamiento concreto en pastillas en el que vamos a ver si lo podemos compartir con ello que yo espero que sí, estirándolo todo para hacerlo y están ahí los Juegos Paralímpicos de París 2024 en el cual estoy clasificada y para mí es un gran reto muchas veces en la vida nos pasan cosas y nos dan noticias que son muy impactantes, muy fuertes y la mayoría de las personas normalmente se centra en el problema pero sin embargo a mí me gusta centrarme en la solución y en los sueños, porque los sueños siguen ahí Claro, porque es verdad que obviamente esos objetivos que no son pequeños, por supuesto porque el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos ¿serían tus quintos Juegos Olímpicos, si no me equivoco? Quintos, quintos Paralímpicos, sí Es que, amigos, estamos hablando de un atleta que es absolutamente espectacular su trayectoria y obviamente te centras en esos retos y cómo lo estás afrontando ahora porque es verdad que esa noticia la recibías aproximadamente como hace un mes ¿Cómo te está cambiando ahora esa parte de la medicación con los entrenamientos? ¿Cómo lo estás llevando? De momento solo estoy haciendo musculación ya que he perdido muchísima masa muscular incluso para mi día a día se me está dificultando bastante y de todas formas con esta musculación ya voy adquiriendo algo de fuerza estoy en proceso de dejar los corticoides que tuve que tomar por lo de las masas cerebrales entonces, bueno, tengo ahí esos efectos secundarios pero el día 16 de diciembre voy a competir en Vallecas esté como esté, lo voy a hacer en una copa de Powerlifting Sí, además, yo invito a toda la gente que se meta en la página web de Eloida porque la verdad es que aparte de contar su historia y obviamente la vamos a contar aquí un poco con vosotros pone esa cuenta atrás con la próxima competición que la verdad es que a nivel de objetivos y para seguirte es fantástico por la parte periodística que me trae pero claro, yo quería indagar un poco pues eso, en ese entrenamiento en esa preparación que estás teniendo para los Juegos y las próximas competiciones porque claro, hablabas de ese entrenamiento muscular y claro, yo hablando aquí con los diferentes compañeros que tengo de la parte de salud claro, me preguntaban ¿es compatible el hecho? la medicación es verdad como que te quita también un poco de masa muscular ¿cómo lo estás compensando? y cómo lo vas a hacer de cara al futuro porque es verdad que te quitan esos corticoides pero claro, ¿cómo va a ser esa preparación? porque entiendo que será diferente para las próximas competiciones Claro, hay que ver cómo reacciona mi cuerpo con este tratamiento dirigido al cáncer entonces, como ahora tengo tanta medicación de tantas cosas porque tuve, bueno, neumonía tuve varias infecciones estuve bastante mal entonces ahora cuando ya quite toda la medicación vamos a ver cómo queda mi cuerpo después de quitarlo que estamos en ese proceso entonces ya solo me quedaría lo que es la pastilla dirigida para los tumores y es pasito a pasito hasta llegar a abril que es cuando tengo una de las dos copas obligatorias para poder ir a los juegos Vale, o sea, esas son un poquito las fechas porque obviamente los objetivos que te vas poniendo son más bien día a día o te pones objetivos más a largo plazo tú cómo te sueles mentalizar de cara a competir y sobre todo también a la manera que tienes de vivir la vida Es una mezcla de las dos ahora mismo mi prioridad es a mediados de diciembre aproximadamente tengo un TAC en la cabeza y en el pulmón para ver si con esta medicación tratada para ese tumor ha hecho que se reduzca entonces si ya se va reduciendo es muy buena señal entonces hay que seguir con ese tratamiento y ir viendo cómo va progresando pero bueno, en principio en abril sí que puedo viajar en abril Vale, eso son buenas noticias por supuesto y obviamente ese seguimiento que vas a tener pormenorizado va a ayudar seguro a medirte un poco en cuanto a esos entrenamientos y esos objetivos que tienes deportivos poniendo un poco en contexto porque también me parece importante que hay veces que no detectamos cuando podemos tener un problema en el momento en el que tú te diste cuenta realmente que algo iba mal si no me equivoco te pilló entrenando para hacer también un poco de ejercicio de concienciar a la gente El proceso, lo que me pasó Sí, eso es Me pilló en el trabajo yo por la mañana estaba entrenando entrenando entrené muy fuerte y después fui al trabajo y de repente bueno, yo soy teleoperadora en el 012 y ahí lo que me pasó fue que yo saludé y de repente no sabía como si no supiera hablar entonces no sé cómo hice que puse en pausa las llamadas si fui a mi coordinadora dije su nombre y ya no podía hablar vino rápidamente urgencias y en ese momento pues me preguntaron me enseñaron un reloj unas gafas no sabía cómo era el nombre de esos objetos estaba muy desorientada y ya cuando me llevaron al hospital me dieron ya corticoides y demás porque los tumores de la cabeza estaban haciendo presión al cerebro y al cráneo entonces por eso se me había quedado todo pues un poco presionado y afortunadamente volví a recuperar el habla la conciencia y ya cuando me dijeron porque yo estaba pensando ya en sacar el coche del garaje del trabajo y dicen no, no que te quedas ingresada y fue como un shock como un impacto de decir mira es que tiene dos masas en la cabeza y luego me dijeron que eran nueve realmente y bueno fue muy chocante al día siguiente pues ya como que yo asimilé y ya dije vale empecé en los juegos al día siguiente sonreí y dije bueno vamos a ir a por todas y bueno pues un ingreso que ha sido para mi bastante largo y en el que no quería que viniera mi madre pero al final es que es imparable ella vive en Extremadura y bueno pues estuvo ahí conmigo a mi lado apoyándome y bueno toda la gente que me ha apoyado la verdad es que me siento súper afortunado los homenajes que han hecho toda la gente que me está siguiendo día a día es como no sé para mi es muy especial este momento y es que me da mucha fuerza muchas ganas y sé que vamos a poder ir con ello claro porque eso te iba a preguntar cuáles eran un poco tus apoyos te iba justo a mencionar la historia de tu madre que es verdad que ponías ahí en tu página web y leía que al final es una fuente y una luz que al final te ayuda a pelear en ello pero cómo lo viven tus familiares y la gente cerca de ti y cómo te ayudan también a impulsarte también de cara a ayudarte a cumplir tus objetivos pues es curioso porque yo lo llevo muy bien pero es verdad que la familia realmente es quien realmente lo pasa mal quien le da vueltas a todo quien piensa en todas las posibilidades que pueda haber entonces yo lo entiendo porque yo creo que desde fuera se vive más complicado es otra persona no eres tú mismo entonces es más duro sobre todo por ejemplo en una madre dicen que una madre por ejemplo no está preparada para perder a un hijo entonces si se pone lo peor pero es que sé que va a salir bien entonces estoy tranquila en ese sentido claro porque al final es verdad que son noticias muy duras por supuesto y cada uno tiene una manera de llevarlo y yo creo realmente que promulgas un mensaje súper positivo pero que creo que no se habla suficiente de la endereza mental que tú tienes a la hora de tener esa actitud ¿cómo lo trabajas tú a ti mismo? porque entiendo que a lo mejor esos momentos a lo mejor de valle a lo mejor que pueda llegar a tener un poco más de miedo para que la gente a lo mejor que pueda vivir una situación parecida en qué te apoyas en qué te basas y cómo realmente tienes esa endereza mental para llevar estos momentos que son ahora ligeramente adversos pues mira como esto es un canal normalmente de fútbol y de deportes así pues la similitud es que tú no puedes ser campeón del mundo si no has ganado partidos anteriormente entonces hay que ir paso a paso partido a partido y ganándolos poco a poco para poder llegar a esa meta final entonces en eso consiste la vida realmente claro es que bueno realmente yo creo que estoy muy orgulloso realmente de que estés aquí porque la verdad es que creo que eres un ejemplo dentro del deporte y dentro de la vida en general que la verdad es que estoy muy contento de verdad que hayas podido sacar aquí un ratito con nosotros parece que nos estamos despidiendo pero no, no por supuesto nos queda un ratito más y claro quería pasar un poquito a la fase del deporte porque claro entiendo que el deporte también es una vía de escape porque al final el hecho de competir y de llevar al máximo tus capacidades te ayuda también mentalmente a la hora de evadirte de todo sí por supuesto es que además no es que te evada y que bueno tú estás generando serotonina endorfinas o sea estás generando un montón de hormonas también que te hacen feliz sino que además de ello te hace sentir vital yo cuando entreno me siento vamos como si pudiera comer en el mundo y pienso que el deporte es súper importante pero para todo el mundo en general hacerlo por la mañana o por la tarde cuando te venga mejor y ese chute de vitalidad que es lo que te hace feliz y bueno también tengo otras inquietudes me encanta dar conferencias ahora ya pues mira tengo una experiencia más que contar y actualmente pues los adolescentes están bastante perdidos en el sentido no saben qué carrera elegir o qué hacer con su vida o se preocupan mucho por cosas que si tienen una guía sí que pueden derivarlo a algo positivo y conseguir logros entonces también las conferencias para mí es muy importante el ayudar a los demás y es algo que también me apasiona mucho yo es que siempre estoy haciendo a los a ver en realidad en el mundo de la comunicación otra cosa no pero se te da fenomenal o sea ya no solo por el equipo técnico sino que realmente el mensaje de promulgas y cómo lo haces o sea si eres mucho mejor que yo Loida o sea ya te lo digo yo que si te pusieses aquí con este setup y todo lo que tengo o sea me quitas el puesto en dos días la verdad y yo creo que realmente eres un ejemplo ya no solo también para las futuras generaciones sino también para a lo mejor algunas personas que han vivido una situación también un poco adversa porque leía que también tienes un proyecto para personas que entran también en una fase pues que tienen discapacidad para hacer diferentes tipos de ejercicios de alterofilia en el hospital de Toledo ¿podrías explicarnos un poquito en qué se trata este proyecto y cómo empezó? porque si no me equivoco con una beca o con un premio de Iberdrola es como empezó todo ¿no? Sí hace unos años gané el premio de Iberdrola el premio Supera que fue la primera edición y lloré de felicidad vamos porque aquel hospital en el que yo me había sentado por primera vez en una silla de ruedas había sido libre de nuevo este hospital es el que con el que llegué a ese acuerdo en el que bueno monté una fundación con el dinero de los premios Iberdrola que eran 50.000 euros y gracias a eso compramos mucho material contratamos a Paula Pacheco para que fuera al hospital a entrenar a las personas que acaban de tener un accidente o una enfermedad en el hospital nacional de paraplégicos de Toledo estuvimos ahí durante muchísimo tiempo hasta este verano aproximadamente y ahora tenemos como varias sedes donde las personas con discapacidad pueden entrenar pueden adquirir esa fuerza para ser independiente lo antes posible y para sentirse bien y entonces para mí la fundación es como estos premios Iberdrola fueron como la mejor medalla que he ganado porque eso hace que impacte la vida de los demás es que es algo mucho mejor que una medalla claro eso te iba a decir porque en realidad has tenido muchos premios y obviamente esta fundación pues yo creo que te tiene que llenar el alma el hecho de poder ayudar a los demás y entiendo también pues eso como de gratificante tiene que ser el hecho de poder ayudar a gente que está en una situación en ese principio desfavorecida pero claro eso te iba a preguntar porque tienes muchos logros has ganado muchas medallas tienes muchos proyectos pero ¿de qué es de lo que más orgulloso te sientes en la vida ahora mismo? de la fundación sin duda la fundación es que es muy especial y yo no lo sola no lo hubiera conseguido ya te lo digo está Oscar Sánchez y Pablo Apacheco que son principales piezas fundamentales y ellos realmente son los entrenadores yo soy digamos la que motiva la que hace todo el papeleo la que intenta pues hacer todo lo que puede pero es que el entrenador es básico es lo más importante y sobre todo el apoyo moral que nos hemos dado siempre somos como una familia entonces para mí ese proyecto es lo más importante de mi vida sin duda la verdad es que hay pocas dudas por supuesto y la verdad es que el hecho también de conseguir cosas materiales importa pero este proyecto que tienes ayuda a muchísima gente y yo creo que eso hay veces que hay que recalcarlo y quitarnos un poco de los éxitos deportivos porque claro yendo un poquito a lo que viene a ser el deporte claro es verdad que en el comienzo de tu carrera ahora hemos visto que has ganado un montón de premios medallas campeonatos de Europa y de España pero claro yo te quería preguntar por los inicios sobre todo porque claro empiezas a hacer alterofilia y claro en qué momento te das cuenta de que dices oye yo soy buena en esto y me gustaría competir a nivel internacional pues es que realmente cuando a los 18 años empecé en mi primer campeonato de España pues estuve con el coordinador de ese momento Lodario Ramón y ahí me dijo tienes cualidades para ser una gran campeona si quieres mejorar te tienes que venir a Asturias conmigo y para allí que me fui yo sola durante nueve años y fue una experiencia increíble claro porque entiendo que allí te especializaste y entiendo que allí fue el primer escalón para luego conseguir campeonatos de España de Europa luego si no me equivoco también has viajado a México para estar entrenando puede ser sí fue una locura imagínate mi madre no quería que fuera a Asturias yo sola entonces me imagino que México no le haría muchas gracias claro digo bueno es que mi gran ídolo Amalia Pérez me ha invitado a México y es que estaba todo en contra entonces en el trabajo me conservaban un puesto en el trabajo que yo tenía en Asturias pero quizás no en el mismo departamento en el Ginésio decían que claro que era una locura porque era un entrenamiento nuevo me podía lesionar de cara a los siguientes juegos y mi familia no quería porque bueno al fin y al cabo te vas sola a otro país es un país que bueno es peligroso también y bueno puse todo en la balanza y había un pro que era que aprendería de mi gran ídolo Amalia Pérez entonces me fui y estuve ahí durante cuatro meses hasta que conseguí competir que era el Open de las Américas y gané el Open de las Américas con mucho miedo porque como todo el mundo decía que era una locura pues es que en la vida muchas veces te vas a encontrar con gente que en el que le vas a decir tu proyecto y cuando tú le cuentas tu proyecto y vas a decir no eso es una locura no lo hagas es como para que no salgas en tu zona de confort pero realmente no hay que quedarse con ese y si lo hubiera intentado pues no hay que ir a por ello a los proyectos hay que ir a por ellos hay que trabajar en ello hay que ser consciente de lo que puedes o no puedes conseguir independientemente de que te salga bien o mal o vas a aprender o vas a conseguir una experiencia increíble entonces hay que ir a por ello y mira pues salió bien gané el Open de las Américas y fue una pasada de experiencia No, la verdad es que obviamente tu carrera realmente está llena de éxitos y obviamente nosotros nos alegramos por ello y es verdad que esas aventuras a veces son complicadas porque entiendo que en la vida en general en tu día a día tiene que haber adversidades como las que tiene que tener todo el mundo pero realmente la gente que te rodea en plan es positiva o realmente la sociedad española como tal suele ser negativa y ve más el lado negativo que lo positivo Se suele centrar más en el problema pero bueno siempre está bien si no tienes psicólogo pues hablar con un amigo o lo que sea pues para que desde fuera te dé esas soluciones y te haga centrarse en ellas realmente porque centrarse en el problema no no te va a traer nada en la vida sin embargo si te centras en las soluciones y vas paso a paso pues al final es como puedes conseguir ser resiliente incluso en las situaciones más difíciles salir de esa situación y convertirte en una persona nueva Claro y es verdad que obviamente es difícil porque parece muy fácil cuando lo dices y obviamente tú lo estás cumpliendo pero es verdad que es un camino muy largo y muy difícil pero claro es verdad que el mundo de la alterofilia también es un mundo que poco a poco se va dando a conocer más pero yo te quería preguntar un poco acerca de cómo se vive el mundo de la alterofilia dentro del mundo paralímpico ¿existe una buena financiación? ¿gozáis de buenas instalaciones buenos recursos o ¿podréis reclamar algo más de cara a profesionalizarlo y hacerlo más grande? bueno está teniendo ya muchos deportistas hace unos años éramos muy pocos en España pero a nivel internacional es que hay un nivel increíble y afortunadamente en España está creciendo mucho en general el mundo de la fuerza tanto la alterofilia paralímpica el powerlifting que bueno también se se hizo muy viral el crossfit entonces el deporte de fuerza está ahora mismo vamos de moda totalmente porque es que al final la fuerza se necesita para todo incluso para las personas que hacen atletismo resistencia y este tipo de deportes es muy muy importante para el fútbol también incluso pues todos todo el mundo hace pesas siempre no 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 obviamente aquí tenemos un conocimiento también te digo mucha gente dentro del mundo del fútbol y de los que yo me incluyo porque al final aquí tratamos todo tipo de deportes no levanta lo que tú levantas o sea eso vamos ya a ser un poco claros o sea no hombre tanto no pero no 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 si bueno vale lo tenemos claro que tanto no claro pero claro es verdad que al final es un momento pues eso de la dedicación del deporte de una vida y yo creo que promulgas unos valores que son espectaculares pero de qué es lo que más orgullosa te sientes en cuanto a lo que promueves cuando la gente se acerca a ti y te da las gracias cuáles son los valores que tú crees que promueves que le gustan a la gente y que ven reflejados en ti pues no sabría que decirte la verdad porque bueno al final cada persona puede ser que tenga un impacto diferente ¿no? mi personalidad entonces supongo que habría que preguntárselo pues a esas personas la verdad la verdad es que me has puesto en un compromiso por supuesto porque es verdad que al final tu positividad y tu manera de hacer las cosas yo creo que es al final lo que me llega a mí y yo creo que es también lo que le llega a la gente es verdad que podríamos preguntar a la gente pero yo ya te digo que tu positividad y tu esfuerzo y tu manera de hacer las cosas yo creo que son grandes de los valores que vas promoviendo yo tampoco te quería quitar mucho más tiempo que es verdad que me podría quedar contigo hablando horas pero me gustaría preguntarte acerca también de esa nueva generación de atletas paralímpicos en general que participarán en los próximos juegos ¿qué mensaje le dejarías a esa nueva generación que está viniendo y sobre todo dentro del mundo de la arterofilia? Pues mira el deporte de fuerza es una pasada y bueno el resto de deportes y si sueña con unos juegos paralímpicos es muy difícil ir a tanto olímpicos como paralímpicos pero soñar es gratis ¿no? y los sueños a veces se cumplen y al final la realidad puede ser mejor que un sueño entonces hay que trabajar en ello hay que ir paso a paso y sobre todo hay que te tienes que dar cuenta de que realmente si te apasiona ¿no? porque si no te apasiona es que quizás no es esa la meta entonces pues a por ello cualquier cosa que se te pase por la cabeza por ejemplo a mí siempre me ha gustado mucho ser exitir y me formé para ello y hay que ir paso a paso para ir consiguiendo metas ¿ya has probado el mundo de ser actriz? o sea ¿te ha llamado la atención lo justo para... fui finalista fui finalista para la peli de campeones y al final cogieron a Brian Hector desafortunadamente pero estuve ahí en ese casting que pena que pena oye hijo eh que pena o sea bueno a ver no cerramos las puertas porque a lo mejor en una nueva edición de campeones a lo mejor el casting podría volver a abrirse y poder contar contigo y tu interpretación molaría ¿no? o sea sería un sueño para ti el hecho de estar en una película por supuesto por supuesto yo hago todos los casting que puedo te dicen muchos sí pero también te dicen más nos que sí ¿no? y bueno mi coach de interpretación me dijo un consejo una vez que es muy importante que es los casting hay que prepararlos muy bien hay que ser consciente de ellos hay que hacerlo de diferentes formas pero cuando sales de este casting hay que olvidarlo y eso es súper importante porque en el mundo de la interpretación te van a decir muchísimas veces que no y hay que seguir adelante me gusta es que en realidad o sea la carrera de esfuerzo que tienes ante la vida al oído la verdad es que es un ejemplo tremendo y le mandamos este mensajito a Javier Freser de cara que si quiere hacer una película en el futuro se lo dejamos ahí te quería hacer un par de preguntillas más que es que la verdad es que tengo un montón y no me va a dar tiempo a hacer ni la mitad sinceramente pero claro dentro de tu carrera deportiva que obviamente es larga y le queda mucho ¿cuál crees que es el legado que vas a dejar para las futuras generaciones de deportistas? pues el legado pues a ver en este caso he demostrado que realmente se puede conseguir cosas a nivel internacional nunca se había sido campeona de Europa lo fui el año pasado y para mí fue una sorpresa jamás pensé que lo conseguiría entonces es la muestra de que realmente si trabajas en ello sí que se puede conseguir cosas imposibles y bueno pues ahí está lanzo pues esos objetivos porque nunca se sabe si lo puedes conseguir fuimos terceros de Europa dos de las personas que están entrenando gracias a la fundación y bueno pues subir ellos a por un bronce fue algo mágico hombre entiendo que te tienes que sentir muy orgullosa tienen que ser un poco también como tus pupilos en realidad porque claro les has visto crecer les has visto empezar y obviamente llegar a lo más alto de Europa no es para nada fácil y entiendo que tiene un logro muy grande a nivel de satisfacción personal pero claro la pregunta más importante ¿cuáles son tus logros tuyos de cara al futuro y qué metas te pones en París 2024? ¿cuáles son tus logros? ¿qué metas me pongo en París? sí bueno ahora mismo ir ahora mismo ir porque bueno los corticoides han hecho que suba un poco de peso y tengo que entrar otra vez en la categoría entonces a ver si quitando toda esta musculación puedo conseguirlo porque tengo una gran retención de líquidos y y voy allí o sea es que tomar un café en París es mi gran sueño a día de hoy pues la verdad es que por supuesto que queremos que lo consigas y obviamente vamos a seguir muy pero que muy de cerca todos tus progresos Loida la verdad es que ha sido un placer poder contar contigo y obviamente que sepas que si esta era de tus primeras aventuras en Twitch pues ya sabes que esta puede ser tu casa perfectamente y que nada te seguiremos muy de cerca muchísimas gracias por haber sacado un ratito con nosotros y sobre todo el ejemplo que das de cara al mundo sobre el deporte y sobre la vida a mi me ha encantado sinceramente y espero que a toda nuestra gente que si que ve en el chat la verdad es que pone grande Eloida la gente animándote la verdad es que gracias Diego justo nada te agradezco muchísimo que hayas estado aquí un ratito con nosotros y nada y mucha suerte mucho ánimo y charlamos en un futuro pues Dani muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer y muchas gracias por compartir mi historia y gracias por por bueno pues aportar ese granito de arena para que podamos ayudar a gente a abrir un poco la mente y llenarlos de sueños te mando un abrazo Dani nada igualmente Loida y nada lo dicho esta es tu casa para el futuro muchísimas gracias un abracito grande amigos pues la verdad es que ya sabíamos que va a ser una de las entrevistas más especiales que habíamos traído al canal que ya sabéis que llevamos aquí un tiempecito y yo creo que lo ha sido porque su ejemplo realmente creo que ayuda a todo el mundo a entender ya no solo el deporte sino la vida y para mí es un jodido y un auténtico placer haber podido charlar un poquito con Loida que si bien es cierto que las noticias no han sido del todo buenas en este último mes ya habéis visto amigos que es que no hay un ápice de miedo ni arrepentimiento es todo positividad es todo esfuerzo es todo valor y yo quiero que os quedéis con eso porque la verdad es que su objetivo de estar en París 2024 es fuerte se mantiene y obviamente va a hacer todo lo posible para conseguirlo y en definitiva me parece que es una absoluta crack la que hemos podido tener hoy con nosotros amigos pero bueno la verdad es que entrando dentro del mundo de arterofilia dentro del mundo paralímpico que hay veces que pues eso no lo solemos tratar a menudo y poder traer aquí a Loida después de todo la verdad es que ha sido un auténtico placer que ha sido un auténtico placer que ha sido un auténtico placer Gracias.